¿Quién se queja el lateral? Es para Atletico Paraná, la jugaron rápido. Gali, Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Y pégale, Gutiérrez. ¿Qué bien la hizo? Dale vos, Gutiérrez, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Gutiérrez! De Atletico Paraná. Los defensores del conjunto jujeño se quedaron protestando Sobre todo Domínguez En un lateral que fue para Atlético Paraná En una jugada que arrancó Gali Que habilitó Gutiérrez Que se animó, que tiró el caño Y que quedó mano a mano con Cavalotti No perdonó, señoras y señores Gana el local, gana Atlético Gana 2 a 0 Ahora sí empieza a transformarse en realidad Que Atlético Paraná vuelva a la victoria Tras 6 derrotas consecutivas Una gran jugada de Gutiérrez con Caño incluido La definición, tremendo zapatazo Para vencer a Cavalotti No es un equipo que brille, que luzca Sabe lo que quiere, hizo el gol, se tiró atrás Lo dejó venir a Ginásia de Jujuy Que no le causó daño